Música Buenas tardes, para el día de hoy he traído este toro, vean que bonito, lo voy a trabajar con añejador y el añejador que yo les haya enseñado a ustedes como se aplicaba, ahora lo voy a enseñar con base vamos a hacer un pringado con cepillo de dientes a lomo del toro recuerden que para hacer este pringado ustedes tienen que untar un poquito de pintura y con agua con agua ir trabajando lo que es el lomo, vean, aquí tiene mucha agua, tenemos que escurrirlo y ustedes van pringando el lomo, de esta forma para luego pasarle el añejador encima, vean que técnica más bonita, usted la puede trabajar en diferentes piezas ven, aquí, si desea más oscuro, yo le estoy pasando un café oscuro, luego se le puede poner otro café más claro y encima le vamos a utilizar el añejador, vamos aquí en la pierna a pringarlo un poquito también de esta forma yo les había hecho el año pasado un caballo, recuerdan, con este mismo añejador pero el caballo iba directamente el añejador, aquí no, aquí estamos esparciéndole primero pintura para luego añejar con este añejador que es muy bonito, que a mí me gusta mucho porque vean el acabado que da y es fácil de aplicar si usted desea limpiarlo, yo no lo limpio, lo dejo así vean que tono más lindo que da este al toro ustedes van esparciendo ya encima del pringado que yo les hice ahí ya se va viendo se aprecia este como queda ya el acabado con con su base y no es todo verdad él es así la cerámica en blanco nada más ustedes este le esparcen con el cepillo de dientes la pintura y luego le van esparciendo el añejador este añejador ustedes lo pueden encontrar en la sede de Mujeres del 2000 preguntan por el añejador que Marielena hizo el toro y ahí está la venta la verdad no sólo para esto esto se este añejador se utiliza en muchos proyectos porque da un tono madera si usted también lo quiere trabajar en madera en todo lo que usted quiera utilizarlo este añejador se lo puede utilizar en todos los proyectos aquí con el mismo pincel le vamos a asemejar como si fuera el pelito del toro también aquí usted va este como rayando y este luego va esparciendo esparce para cualquier lado vean que no hay problema usted lo esparce para cualquier lado si usted quiere hacer una maceta usted le hace dibujos así vean que lindo que es yo hice el año pasado con este añejador hice los venados quedan muy lindos quedan exactamente el color de los venados también con su base le ponen la base que ustedes quieran un tono ladrillo y les queda muy bonito vean que es muy sencillo de aplicar si ustedes tienen un mueble también y le quieren este lo quieren retocar también con este añejador ustedes lo pueden realizar las personas que me llaman y me preguntan de todos los animales tengo en la cerámica ustedes pueden encontrarlo en la cerámica marielena que son caballos, toros todo este animalitos para té como elefantes, hipopótamos todos esos proyectos ustedes los pueden encontrar ven que lindo si ustedes quieren oscurecer un poco más ya es gusto de ustedes ya ustedes van esparciendo y aquí también podemos aprovechar de irle haciendo de una vez profundidad a lo que son las partes de las piernas ven aquí si yo quiero más oscuro entonces le paso más añejador para dejarlo más oscuro vean que sencillo que lindo que queda y quiero que también aprecien el pringado que le hice con el con el cepillo y ahí se va viendo la profundidad de que yo le hice con el cepillo los cascos yo se los he pintado con un metálico oscuro que es gris y los cachitos yo se los hice para que anoten la técnica se los hice en un color oro en oro se los se los realicé ya ustedes si quieren ponerlos blancos negros café verdad ya eso es gusto de ustedes vean aquí atrás también yo lo le di profundidad para que quedara más oscuro ven de esta forma vean que bonito ya que usted va dándoles el color vamos a ir emparejando aquí lo que es el lomo para que quede bien terminadito y la pieza se vea bien acabada muy importante que ustedes realicen las técnicas bien terminadas para que la pieza le quede bien bonita vean este ya el toro terminado quiero que lo aprecien como queda vean que bonito es una hechura diferente de toro recuerde que los esperamos cerámica marielena todos los días de 2 a 5 muchas gracias por sacar un ratito de su tiempo para ver mujeres del 2000 que Dios los bendiga y continuemos con el programa de su tiempo que lo aprecien